Vámonos, vámonos, venga chavales, vámonos, 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 atentos al terreno, ya están aquí los grandes, vámonos chavales, voy cayendo cabeza a la derecha, un poquito a poco para ti. Entra, 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 Javi, no gira. Mátala con la izquierda. Colita a la izquierda, José. Y ahora la cabeza a la derecha. Javi, dame que con el derecho. ¡Ven! ¡Tripe! Y seguimos. Venga, señores. Es lo que toca esta noche, hijo. Vámonos pa'lanta. ¿Vale la cola? ¡Buena la cola! Vale la coleta. Y por igual, es un poquito a la derecha.